¿Puedes mandarme el carro para acá? Ya está, ya está fallecido. Ya está fallecido. ¡Cosero! ¡Cosero! ¡Hagan el carro para acá! ¡Hagan el carro! ¡Traigan el carro! ¡Traigan el carro! ¡Traigan el carro! ¡Traigan el carro que está caliente! ¡Nos procedemos allá! ¡Está demasiado caliente! ¡Tras, ya! ¡Sí! ¡De Know! ¡Sí! ¡Esperados! Diego, ¡Escurados! ¡Está caliente! ¡Escurad! 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 ¡Está caliente! ¡Escurad! ¡Escurad! ¡Aquí vamos! ¡Control central, con todos centrales! ¡Control central 5! ¡Está demasiado caliente! ¡Corte!